Cuando quiero despertar, tú me cantas de verdad Ese abrazo que me das, no se encuentra en este mundo Tú viniste aquí a gozar, que más da lo que dirán Todo quiere en libertad, ya ves que estás un espejo Solo quiero amarme bien, cuando tú me digas ven Canto para comprender, que en el cielo no hay tormento Mira en tu corazón, hay un camino hacia el sol Ahí vamos tú y yo, despertando de este sueño Con ese fuego que tiene, vamos a iluminar el camino Con ese fuego que tiene, vamos a cantarlo con sabor Con ese fuego que tiene, vamos a iluminar el camino Con ese fuego que tiene, vamos a cantarlo con sabor Con ese fuego que tiene, vamos a cantarlo 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 Escúchate, te, te lo canto Escúchame, que te lo canto Si este mundo es un espejo Que yo lo suelto pa' llegar al cielo Si este mundo es un espejo Así lo abrazo cuando siento miedo Con ese fuego que tiene Vamos a iluminar el camino Con ese fuego que tiene Vamos a cantarlo con sabor Con ese fuego que tiene Vamos a iluminar el camino